de nuevo con ustedes un saludo desde Madrid la semana pasada terminando uno de los capítulos de mi libro pensaba en las sociedades centroamericanas ancladas en incipientes economías agroindustriales y de servicios y cómo éstas enfrentarán el nuevo mundo que ya se vive fuera de ellas decía Jack Welch el legendario CEO de la General Electric que cuando los cambios internos de una empresa son superados por los cambios externos entonces el final de esa empresa está cerca yo dudo que el señor Welch pudiera imaginar la velocidad a la que se están produciendo los cambios en el mundo 15 años después de su partida de la GE cambios propiciados fundamentalmente por uno de los conceptos más disruptivos en los últimos tiempos la llamada transformación digital que está generando la nueva economía digital la digitalización puede ayudar a mejorar las empresas o acabar con ellas y afirmo esto pues los nuevos negocios digitales son la principal causa por la que la mitad de las compañías que aparecían en el año 2000 en el ranking de las 500 más grandes del mundo o ya no existan resulta complicado definir que es la transformación digital pero es evidente que va mucho más allá de un cambio tecnológico en el seno de la sociedad en primer lugar y como base de todo los consumidores están migrando a ser y convertirse en consumidores digitales que están 24 horas al día conectados en segundo lugar la digitalización permite crear puestos de trabajo de profesiones que hasta hace poco ni siquiera existían así pues la economía digital ofrece una serie de amenazas y oportunidades para la sociedad nunca vistas anteriormente vivimos la cuarta revolución industrial de la historia y tenemos que tomar plena conciencia de ello la digitalización ha provocado que una pequeña compañía de san francisco como uber traiga de cabeza a los taxistas de medio mundo la mayor compañía hotelera el b&b no tiene una sola habitación en propiedad el mayor medio de comunicación del planeta facebook no tiene periódicos ni televisoras el problema es cuando las personas y no tanto la tecnología son la pieza fundamental en esta transformación la transformación digital avanza a una velocidad vertiginosa nos encontramos con un mercado laboral basado en la oferta consolidada en el último siglo sobre bases de conocimiento muy alejadas de este paradigma y sobre una proyección de vida basada en conceptos que están desapareciendo ya no están desapareciendo de la oferta profesional sino de la vida misma la vivienda con el internet de las cosas la gentrificación de las ciudades el e-commerce plantean situaciones nuevas en el día a día que no se solucionan con promesas de un mundo mejor hoy en españa por ejemplo en pleno verano turístico se paralizan todos los servicios de taxis que pelean por su espacio contra uber y cabify y lo hacen como se peleaban en el siglo 19 bueno pues eventos como estos resultan en la primera llamada de atención sobre otras muchas protestas que vendrán y esto nos lleva a preguntarnos es que acaso deben cerrar las cadenas de supermercados por la existencia de amazon deben aceptar los 60 mil empleados de blockbuster que netflix ha acabado con su trabajo con sólo 5.400 personas ante esta dramática y vertiginosa la transformación que viven la mayoría de sociedades en el mundo en centroamérica hoy un dictador de bolsillo masacra a su pueblo mientras sus vecinos observan con complicidad la economía más grande de la región sufre una intervención política multinacional en el innovador modelo del soft power los otros países languidecen preguntándose qué pasa sin detenerse a reconocer que fuera de la región todo cambió y más temprano que tarde surgirá la pregunta sobrevivirá la democracia en américa central ante tanta ineptitud para terminar y parafraseando al señor welch será que los dirigentes de la región no se dan cuenta que cuando los lentos cambios internos de las naciones centroamericanas son superados por los cambios externos entonces el final de sus modelos de convivencia está cerca hasta la próxima muchas gracias